Dada la curva, igual a x cuadrado más 2x más 2 Haya el área limitada por la curva, la recta tangente en el punto donde la función tiene un extremo Y la tangente a la curva con pendiente 6 Quieto parado Pero yo no La recta tangente en el punto donde la función tiene un extremo O sea, la función tiene un extremo Y prime igual a 2x más 2 Lo igualo a 0 Y me da x igual a menos 1 Y tengo que calcular la recta tangente La recta tangente en el punto donde la función tiene un extremo Bueno, hay que calcular la recta tangente en x igual a menos 1 Pero es que f' de menos 1 es 0 Así que la recta tangente es igual a f de x sub 0 Que sería menos 1 Y valdría 1 más f' igual a 1 Y la otra es Que la tangente a la curva con pendiente 6 Es decir, que la derivada tiene que ser 6 2x igual a 4 x igual a 2 Tiene que hacer la pendiente en x igual a 2 La pendiente 2 La pendiente sería F de 2 Sería 10 F' de 2 Es 6 y la tangente sería 10 más 6 por x menos 2, que es 10 más 6x menos 12, igual a 6x menos 2, ¿estamos de acuerdo o no? Y ahora me está pidiendo, esto lo tengo que dibujar yo algo, si no, me voy a morir. Vamos a ver, esto es una parábola, esto es fácil, la voy a dibujar un poquito, quiera que no, a lo grande. Qué obsesión tener las muere con el tamaño, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, para menos 1 vale, menos 1 al cuadrado, 1, más 2, 3, menos 2, 1. Para 0 vale 2, para menos 2 tiene que vale 2, efectivamente, para 1 vale 5 y para menos 3, 5. Ahora. Vamos a dibujar la parábola, menos 1, 1, menos 2, 2, 0, 2. Menos 3, 5. Bueno, una parabolilla hacia el más o menos. Y ahora me piden el área que hay entre esa curva, la recta tangente, donde tiene un extremo que es i igual a 1. O sea, desde aquí, i, y la recta, 6x menos 2, que para 0 vale menos 2. Para 1 vale 4. Para 1 vale 4. Quiero que no compute. La tangente a la curva, con pendiente 6. X igualado. La tangente a la curva, con pendiente 6. Ah, vale. O sea que sí. A ver, no es que sea fina. 5, 6. ¿Qué quiere decir tú cuando dices que es muy fina? La tangente a la curva, con pendiente 6. La que pasa por este. Para 1 vale. Para 2 vale. Para 2 vale. 10. Y esta. Y para 1 vale 4. Es que tú tienes que pasar por aquí. Es que tú tienes que pasar por aquí. entonces sería este trocito o sea que sería según yo lo veo, para mí es este triángulo no es un triángulo sería verde, sería este trozo que sería la integral de menos 1 a 2 de la parábola menos la recta esta que sería todo esto de la parábola 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 déjame que estoy pensando es este trozo este trocito de aquí entonces yo haría este trozo hasta aquí que sería la integral de menos 1 a 2 de la parábola menos 1 que es este trozo pues estoy haciendo esto es que no es eso es eso menos este trozo de aquí que es la integral de de aquí aquí hay que hallar este punto de corte ¿no? donde se corta igual a 1 sería 1 igual a 6x menos 2 queda menos de para acá 3x igual a 1 medio menos la integral de 1 medio hasta 2 de la recta esta menos 1 6x menos 3 ¡pum! sería x cubo partido 3 más 2x cuadrado partido 2 que es x cuadrado más x desde menos 1 a 2 menos 6x cuadrado partido 2 que es 3x cuadrado menos 3x de 1 medio a 2 esto ya no vale para nada o sea que sería 2 al cubo partido 3 más 2 al cuadrado más 2 menos menos 1 tercio más 1 menos 1 menos sustituyo el 2 y me queda 3x2 al cuadrado menos 3x2 más porque el menos con el menos es más más 3x1 medio al cuadrado menos 3x1 medio 8 partido 3 más 4 más 2 más 1 menos 1 más 1 tercio menos 6 más 3 cuartos menos 3 medios un múltiplo es 12 12 entre 3 4 por los 32 48 24 4 72 9 18 me da 27 partido 12 9 me da 9 4 me da 9 9 10 2 10 11 12 12 13 14 14 16 16 17